Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Ordex Norris, con sí señores, estamos con este jueguecito llamado The Witcher 3, Well Hand, y vamos a irnos a hablar con el señor que esté por aquí. Los artesanos fabrican todo tipo de objetos, al cambio de unos horarios, por supuesto, los herreros forjan armas, los armeros fabrican armaduras, si encuentras un diagrama de artesanía, llévaselo a un artesano del tipo y el nivel de habilidad adecuado para que te fabrique el objeto. Me he visto guantazos en el cielo en la boca, gilipollas. ¿Qué tal anda la moral del campamento? No, es obvio. Si, a ver si tienes algo, algo que me interese. Desmontar objetos. En este panel podrás desmontar objetos que quieras y recuperar alguno de sus componentes. Aquí aparecen los objetos. Aquí, a ver qué componentes se recuperan al desmantelar el objeto. Indica cuánto cuesta desmontar objetos, es decir, lo que tienes que pagar. Una mierda. Para desmontar el objeto seleccionado, pulsa A y si este objeto cuenta con mejoras, lo recuperarás. Ah, que de puta madre. Unas mejoras, reparar. A la izquierda de la pantalla está lista para los diagramas que poseas. Pulsa A para seleccionar los diagramas y L para desplazarte de arriba y abajo. A la derecha de la pantalla está la descripción del objeto seleccionado. En el centro de la pantalla aparecen los componentes necesarios para crear el objeto. Los artesanos también tienen que comer. Para que elaboren un objeto tendrás que pagar sus horarios. Cuando tengas el dinero necesario, pulsa A para tener el objeto. Tienes que encontrar al artesano adecuado. Armero, herrero, etc. Según el tipo de objeto que quieras crear y con suficiente habilidad para crear un objeto de calidad precisa. Hay objetos que se pueden desmontar para obtener nuevos componentes de la artesanía. Para ello ve al artesano y usa el... ¿Eh? Desmontar. De tu puta casa. Vale, esto me mejora el daño. Pero no tengo dinero. Y esto también. Pero nueve... Y este diez, ¿sabes? O sea... Lo mismito. Espada de Dorian. Nivel requerido dos. Objeto mágico. Daño por plata. Daño por corte. Ya lo dije. Esto... No está luego. No. Llévale los diagramas a artesanos con la seguridad del CODAS para que te falquen los objetos. Me acabaré de empujar. Oye. Joder. ¿Estás aquí para espiar? ¿O...? Me gustaría que te pierdas. Joder. Si un artesano tiene un componente que te falta, puedes comprarlo de inmediato. Se hacía un objeto y pulsa Y. No me sale de los huevos, amigo mío. Pesadito, coño. La espada de plata. Nivel necesario, 12. Joder. Su puta madre. ¿Y esto? Lingote de plata. Componente de la artesanía. Y no tengo para lingote, ¿no? Bueno. Eso lo me dio. Lingote de plata. Necesitaré plata, supongo. Necesitaré plata, sí. Un nivel de plata. ¡Joder! 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 Solo puedo comprar uno. Vale, 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 vale. Me estoy gastando mucha pasta sin yo darme cuenta. Pero bueno. Por lo menos lo tendremos. ¡Hasta luego, Lucas! ¿Cuánto grano te dará a tu ciudad? Lo que sea, tu excelencia. Vean mis manos. Vean, vean los huevos. Estas no son las manos de una excelencia, sino de un agricultor. No me digas. No me digas. No me digas. Muy perceptible de ti. Geralt de Rivia. Víctor. Vatgarn. Esto explica por qué no escuché tus pasos. ¿Qué buscas aquí? Yennefer de Vengerberg. ¿Dónde se dirigió? Es un secreto militar. No me ha caído. No llamé los guardos. Así que, por favor. ¿Cuál es tu precio? Vámonos. 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 de información sobre el grifo. Me vendría bien algo de información sobre el grifo. Esto ya lo hice y me quedé hasta... hasta ir a por el cazador y ya. Hablas inglés como todo, gilipollas. Probablemente maestraré las básicas, pero... las manos. Los maten. No. Primero vienen idiomas. No juegues con fuego, por ejemplo. Ven a Tomira. Un herbalista. Ella vive cerca de la cruz. Te ayudará. Gíramen en el Geralt, tío. Tomira y Mislav. Gracias. Si la misión actual tiene más de un objetivo, pulsa R para elegir la cual quieres seguir. Una mesa de armeros, especial para mejorar temporalmente tu armadura. Yo tendréis una modificación de tribu tu armadura Bien Bien No puedo saquear Se me echan encima Ay que me quemo la vida Vamos a Mira si tienen algo Vamos a robar Si puede ser Me da que no No, alguien no se va a poder robar Vale, este está más cerca El de preguntarle a la arborista Así que vamos a ir a donde la arborista Para hacer que tu cabello venga hasta ti Pulsa dos veces No, no voy a hacerle venir ahora mismo Si lo tengo ahí abajo, joder No voy a hacer... ¡Sardinilla! ¿Dónde está Sardinilla? ¿Qué ha pasado aquí? Los postes indicadores te permiten viajar directamente De un lugar a otro Acércate al poste y pulsa Estás en Nilkart Bueno, haré un huevo que puse eso Que cállate, coño Para adquirir el destino marcado en el mapa Y después pulsa A para ir hasta allí Vale, guay Puedo irme hasta allí Oh, puedo venir aquí Creo que me voy a venir aquí Fíjate lo que te digo Voy a ir ahí para la... Para el tablón de anuncios Lo que me gusta es que aquí las habilidades Las misiones secundarias También tienen algo O sea, tienen un no sé qué No para el mundo, por favor Gracias, buenas tardes Quiero venirme aquí Me cago en... Colocan el punto de ruta Talón de anuncios Eh... Una persona que quiere... Por lo presente La guarnición imperial Anuncia que toda la semana Los pobres de la aldea Podrán acudir a recoger vibres Solo se entregarán alimentos A quienes aporten pruebas documentales De su pobreza A los embusteros Se les castigará Como a cualquier otro ladrón Haciendo que recaiga sobre ellos Todo el peso de la ley Vale, esto es una mierda No orden Este jueves invitamos A todos los vecinos de la zona Que vengan a escuchar Al capitán Peter Sarwin Que hablará de las leyes En breves Que se instauran En estas tierras Por orden de nuestra Graciosa majestad Emir Bar M. Reis La asistencia no es obligatoria Pero los vecinos De Puerto Blanco Deberían aprovechar La oportunidad Para entregarse De qué derechos Y deberes Tendrán bajo el nuevo orden Buenas gentes Ya no vivís en un país bárbaro Donde todo el mundo Hace lo que se le antoja Ahora formáis parte Del gran imperio nidgardiano La ley nidgardiana Os protege Aunque también Os atribuye Nuevas obligaciones Las fuerzas imperiales Os han traído La antorcha De la ilustración Si la recogéis La edad oscura Dará paso A una nueva era Y luminosa En busca de un arado Hola muchachos ¿Alguno de vosotros Piensa Podría prestarme un arado? El mío se partió Por la mitad Cuando una roca Contra una roca Mientras araba A mis tierras Y que el diablo me lleve No sé cómo arreglarlo Ni cómo arar sin él Contrato al diablo del pozo Bueno gente Sé que estamos en guerra Y que bastante Tiene cada uno Cada hombre con lo suyo Pero tal vez Uno de vosotros Pueda ayudar A un padre en apuros Todos conoceréis El pozo De la aldea En ruinas Y al demonio Que lo vigila Doncelo Y furia Si alguien no lo conociese Ya le contaré Todo lo que necesita saber Quienquiera que se aleje A ese monstruo Del pozo Recibirá una gran bolsa Llena de oro No os demoréis Es urgente Hay muchos foco Hay muchos focos de interés En el frondosos bosques Y renebilosas ciénagas Del mundo Cada vez que veas Un tablo de anuncios Aparecerán marcadores Con interrogación En el minimapa Para indicar lugares Que podrían resultar interesantes Veo por ellos A desentrañar los objetos Que buenos Estos que ocultan Y tú ¿Quién coño eres? El mundo está lleno De lugares Interesantes Repletos de peligros Y tesoros Estos sitios Aparecerán Identificados En el minimapa Con los iconos siguientes Tesoro Tesoro oculto Mazmorra Cubil de monstruos Lugar de poder Persona en apuros Botín de guerra Escondidos de contrabandistas Tesoro protegidos Lugar abandonado Complemento de bandidos Guardia de monstruos Pazana ¿No? ¿Qué pasó aquí? Oh, got a wee bit chilly The night So I set fire To my forge Got a nice and roaring Roasted some wieners ¿Qué piensas Acabas, dimwit? Some bugger Set alight Me workshop I've lost everything Everything Easy on the insults I could add To your misfortune Any suspects? Whole damned village I've left here Half a century Thought they saw me As one of their own But everything changed When the black ones came I'm the only smith around So I got to serve As their garrison Bang, dense, out of plate Shoe horses That's what I think And elf guardians Don't pay me A bloody copper Just give me supplies And orders Humans can't fathom that They think I'm getting Rich off their misfortune That I sleep on a pile of gold Like a plowing dragon They've stopped talking to me Spit when I pass And now this Hmm I can find your arsonist Provided you're willing to pay I've not much left But I'll give you all If you bring me that horse So that he gets what he deserves The night of the fire I heard movement Outside my hut Went out to see if I can find any cracks I've found nothing But then I haven't got cartes Have I? Good luck Well, I have to activate The sentidos del brujo, no? When you're actualizing One of the missions There will be a notification On the left of the screen If you're not following The actual mission You're going to be able to You're going to be able to Follow the button You're going to be able to Light, light You're chilling Or swallow them cold Quita, coño, niño Well, pues no Okay Shavings from a tinderbox Arsonist must have lit his torch here Tossed it on the roof Then fled through the orchard Boot rinse A man's Large Joder con el vodka Puta madre Vale Vamos tranquilamente A ver si van a aparecer Algunos lobos O sumergidos Una vaca Bueno, vamos a ver Ya, coño ¿Qué haces, tronco? Oh, mira, qué bien Pero nadie se escapa A la A esta de Un Sonho Hay que ser gilipollas, eh Mira, aquí está el Bram, ¿no? Pasa, loco No te preocupes Muy agradecido Puta madre, eh ¿Y si te lo vendo? ¿Te lo vendo al doble? Necesito ser en nivel 4 Por lo menos 20 niveles de pánico Anda, mira Qué bien Estos son Cazadores y sacadores de Thinfried Carta de Gwyn Reinos del Norte Ya tienes este objeto Este no Y este tampoco Pero me la suda ¿Qué es esto? Imagina arrancada Esto acto de grifo Fórmula alquímica Al sufrir daño Que aumenta la resistencia Al daño Hasta cierto límite Durante el resto del combate Objeto mágico No puedo comprarle nada Esta mitad de precio La madre que me ponía Ya le pillaré yo Sí Esto me lo quitas, eh Te quiero quitar el fuego Nada, por listo Gilipolls No sé si me ha dicho algo bueno o algo malo Pero yo Le quito de esa mierda Joder, colega Muñeco de magia negra Yo le quito todo Ha jodido una persona, tío No se merece nada De parte de mí Vale Oh Esto fuera Ha tomado por culo Coño, qué susto Pues te he saqueado todo esto Quita, coño Anda, mira Anda, mira ¿Te crees que soy un puto asqueroso de esos? Esos es un racista y un gilipollas Y si hace falta te corto el puto brazo Así Me cago Vamos 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 Pero ¿Quieres jugar a esto? Hijo de puta Hombre, claro Oh, te reviento Hijo de puta Jajaja Aquí te vas Un pyromaníaco vileo en la sangre ¿Nam? ¿Tú? ¿Y tú, tu mamá por años? ¿Te pagaste una copa? ¿Esto es como me repasas? He tenido suficiente Eh, soldado Un minuto de tu tiempo, por favor No No Willis Te pregunto Yo, 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 yo Estuve droga No sabía que estaba No sabía que estaba Me he dicho Mastor Willis Vamos a ayudarte a reconstruir Una vez las refuerzas Seguen Las suprancias han sido ordenadas No lo que esto se trata Debería Aquí está el arsonista Un puente Lo encontró La forja Fue importante Para el garrison Destruirlo Fue sabotaje Y lo va a matar No, un trial Necesito aquí Solo un árbol Y lo matan Un poco excesivo Pero... No sabía No sabía Me odiaba a los negros Como todo el otro Ahora estoy pensando Que podrían traer orden A este lugar A enseñar a estas leyes A algunas maneras Pero suficiente De eso Tu recompensa Gracias Vale Vale ¿Por qué no me deja leerlo? Cojones Lo importante descubra Aparecer indicado En el mapa del mundo Para saltar Hacia el objetivo actual Para desplazar el mapa El objetivo actual Aparecer marcado Con eso Y las misiones disponibles Marcadas con una exclamación Que sí Venga Vale Mapa del mundo No Misiones Gracias Gracias Completo la colección De cartas de Winner Claro Voy a hacer esto Hola Buenas tardes Ven conmigo Sardinilla Sardinilla Por favor Ven aquí Bien Mírale ¿Qué? ¿Haciendo un recorrido? ¿También con tus sentidos De bruja? ¿Qué hago en tu puta vida? Vamos Power Ranger Joder Es que Ah ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es tan rápido Quieto Ni cardiano Hijo de puta La verdad es que Fueron estos Los que empezaron La guerra Hola Odolan Amigo Compañero Camarada Salud 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 Buen hombre ¿Tiene que problemas de tu casa? Eso es lo que leí Ay Es malacido Ha sido por 20 años 20 ¿Por qué? ¿Por qué le damos una noticia justo ahora? Porque antes de nuevo Lópezamos de la agua de la ruta Pero Tienes cuerpos Seguen en la Después de la batalla Se convirtió Noctuoso Mi doctor Mandy Mieñe La moja Me sentó Dejó Dejó ¿Por qué Estas cosas? Estas cosas Perdonad que aquí mi familia me interrumpe cuando les hacen los huevos Y ya está, ¿no? Me gusta muchísimo estas misiones secundarias, tío O sea, son misiones secundarias que tienen historia A lo que me hace me recomendar Para regatear y pedir una recompensa más alta Elige la cantidad usando L y pulsando A para confirmarla Si la otra parte acepta tu oferta llegaréis a un acuerdo Si a propuesta es excesiva la otra parte se enfadará Si te pasas se romperán las negociaciones Les hago los coronas más Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente... Tío, me está poniendo muy nervioso Que cada dos por tres estemos poniendo la puta mierda esta Mierda A ver, coño Esto fuera ¿Esto qué es? Te hablo del pozo Venga Paternal entre libros y pergaminos no leídos Una vez que hayas leído señalar el panel de libros del glosario Ahora, ya está Se acabó Hasta la polla estoy Bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente nos iremos a matar la aparición El monstruo que hayan Porque al fin y al cabo me dan experiencia Lo hago más por experiencia que por el dinero Pero obviamente El dinero Ayuda Así que nada Muchas gracias por venir a esto Dadle a la lección si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que Para que Youtube os hagáis de que hayáis hecho el vídeo Links en la descripción Uno para juegos baráticos Si están gaming Ayudáis al canal Comprando por ese link Y vosotros os ahorráis un dinero O sea, bien Y el segundo es para Twitch Para que podáis verme en directo De una forma Más Tranquilita O sea, sin ningún tipo de Miramientos ni nada por el estilo Así que nada Muchas gracias por todo Y recordad que sonreiré gratis Así que Aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós